Este hotel se encuentra a 100 metros de la playa y dispone de una serie de piscinas comunicadas con pequeñas islas con tumbonas en su interior. El hotel ofrece habitaciones con balcón privado y cuenta con dos pistas de tenis y un gimnasio. Los huéspedes del Hotel Royal de Cameron Baru Beach Resort podrán reservar excursiones en kayak o visitar el hermoso casco antiguo de Cartagena, situado a 90 minutos en coche. Todos los días se sirve un desayuno buffet completo con frutas tropicales y café de Colombia. También se puede comer en los tres restaurantes a la carta o disfrutar de animación nocturna en la discoteca Mister Burbuja. Las habitaciones presentan una decoración moderna de estilo tropical y están equipadas con aire acondicionado y televisión de pantalla plana con canales por cable. La recepción permanece abierta las 24 horas y dispone de servicio de cambio de divisa. Hay servicios de lavandería disponibles por un suplemento. El establecimiento puede organizar los servicios de enlace con el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, situado a 45 kilómetros. También proporciona aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Suscríbete al canal!